Hoy cocinamos ropa vieja Añadimos aceite de oliva a virgen Unos ajos picados Y cortamos para añadir una cebolla en juliana Mientras se va pochando la cebolla y el ajo, vamos cortando los restos del cocido madrileño en pequeños trozos Añadimos vino blanco Añadimos 2 cucharadas de pimentón de la vera, dulce o picante según el gusto Agregamos los garbanzos del cocido madrileño Y ahora los restos de las carnes y verduras que hemos troceado previamente Un poco de caldo del cocido madrileño Y listo, ya tenemos la ropa vieja lista para emplatar Buen provecho Si te ha gustado no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal Gracias ¡Gracias!